Bienvenidos internautas, el día de hoy les traigo Asphalt Nitro, un juego que en mi opinión es de los mejores de la saga Asphalt, sus autos, sus modos de juego y por supuesto el contenido es de los mejores que he probado. Lo principal es mencionar los autos que puedes elegir para cada modo. Estos ahí vienen 5 clases. La D, en donde se encuentra el primer auto que te dan y que actualmente está potenciado con sus mejoras al máximo. No sé si es para nuevos jugadores o para todos, pero es algo que te servirá para iniciar con las diversas carreras que hay. Lo utilicé para obtener unos 50.000 créditos y llegar a temporada 2. Luego necesité comprar otro para seguir avanzando. En esta clase hay otros autos como el Renault Clio, el poderosísimo Camaro GS, un BMW Sedan, Ferrari 308 DTS, entre otros. La C, en donde encontrarás autos como el Cadillac CTS, el Ferrari F430, el Nissan GTR y nuevos modelos como Volkswagen, Alfa Romero, Jaguar y Mitsubishi. Se nota una mejora la velocidad máxima y la aceleración. No es mucha, pero sí se sienten mejor. La B, en donde hay un salto enorme de calidad, trayendo bellezas reconocidas por muchos como autos caros de calidad y por supuesto rápidos. Estoy seguro que habrás escuchado el Ferrari 458 Italia, el Lamborghini Gallardo, Ford Shelby o el Chevrolet Corvette. Su aceleración no supera los 4 segundos y creo que no lo he comentado, pero todos los autos pueden ser mejorados o tuneados como te lo indica el juego. La A, en donde se encuentra mi favorito. Les presento al Lamborghini Sexto Elemento. Es bonito y muy veloz. Además cuenta con una aceleración base de 2,60 segundos que ocupan casi la mitad de la barra, por lo que si llegas a chocar, en nada estarás de nuevo corriendo a más de 300 km por hora. No tiene pinturas, por lo que no puede cambiar su color, sin embargo el que tiene está precioso. También hay otros autos deportivos y reconocidos como el Lamborghini Huracán, el Lamborghini Veneno, el Ferrari LaFerrari, el Pagani Huayra, Huayra, no sabré decirles cómo se pronuncia, entre otros de gran velocidad. Por último la S, lo mejor de lo mejor, los más caros y rápidos, por ende también los más difíciles de mejorar. Aquí encontramos autos como el McLaren P1, Bugatti Veyron, el Ferrari 330 P4, un diseño curioso pero no tanto como el Mercedes-Benz Silver Lighting, entre otros con nombres muy raros que en mi vida sabré pronunciar. Ya con esto definido nos podemos entrar en los modos de juego, 8 en total. Algunos son muy creativos y entretenidos, entre ellos encontramos el clásico, una carrera contra otros autos. Tu objetivo es llegar de primero evitando choques contra el tráfico, los obstáculos y los que más molestan, tu competencia, pues no pueden ir por un bendito carril sin intentar hacerte chocar. También está el modo de eliminación, en el que cada cierto segundo se elimina el corredor que vaya en último lugar. Hay veces que vas de primero y por X o Y razón chocas. Ves como todos te pasan y sientes la impotencia mientras eres eliminado por quedar último. También encontramos persecución, en donde asumes el papel de policía con el deber de detener a los corredores antes de que acabe el tiempo. Cuentas con disparos PEM, los cuales demorarán un poco para ser disparados, pero que al lograrlo, si no es que se cancela o lo fallas, reducen la vida de tus objetivos. Pero cuidado, son limitados. ¿Qué hago si se me acaban? Pues parcero, choque en vista y llévese por delante todo. Con buena velocidad, un ligero toque entre autos puede ser el choque más exagerado y tu única alternativa al gastar los tiros. Recuerda evitar las minas eléctricas que te dejarán en el camino. Está el cara a cara, en donde compites con un único rival en una carrera a veces de una o dos vueltas. También derrape, en donde pasarás por unos aros que te darán puntos siempre y cuando derrapes al pasarlos. Es posiblemente el modo más sencillo y en donde no necesitarás autos tan veloces, ya que lo importante es derrapar. Modo infección. Es como en películas zombies, en donde el infectado contagia algo pero con carros. El último en la carrera será el infectado y contará con algunos segundos de vida. Luego explotará. El infectado tendrá el nitro a total disposición y su único objetivo será contagiar y obtener potenciadores que alarguen su tiempo de vida. Fuera de eso, es una carrera normal, donde es casi imposible no terminar contagiado y con esto explotar en alguna parte de la pista. Hay otros modos pero no los identifico. Tal vez aquí se encuentra el modo rivales, el cual es online y en donde compites por premios cada semana, corriendo contra la sombra de tus adversarios. El juego tiene un peso de 45 megabytes y es offline, a menos que quieran jugar los eventos que salen cada nada o el modo rivales, estos si son online. Cuenta con una calificación de 4,3 en la Play Store, además es totalmente gratis. Como mencioné, hay otros juegos Asphalt con más mecánicas o mejor definición, pero nitro es el que más recomiendo. Sus carreras son fluidas, los paisajes hermosos y los autos verdaderas bellezas. Es entretenido y perfecto para esos ratos en que se te va el wifi, la energía o simplemente estás aburrido. Hay diversos canales que suben material como gameplay semanalmente y nuevos youtubers que están surgiendo gracias a este juego. Espero puedan apoyarlos como lo hacen aquí viendo mis vídeos. Muchas gracias parceros, en verdad lo aprecio. Es un juego no solo para amantes de la velocidad de los autos, sino para todo aquel que quiera entretenerse un rato. Es divertido y no recuerdo cuántas veces he instalado este juego cuando cambio el celular. Por último quisiera comentarles que actualmente dispongo de más tiempo, por lo que estaré más activo en el canal. Espero les guste el vídeo y los próximos que subiré. No olviden suscribirse y activar la campanita. No olviden suscribirse y activar la campanita.